¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Niña, escoliosis. Aparatos, el corset ridículo ese. Mi madre me usaba como Barbie. Teníamos 3, 4 años. Lo de hacerse señoritas es un tema. Ya mi papá me decía, no, porque no hay que ser poroto de truco. ¿Qué es eso? Y que pasás de mano en mano. Es fácil. Yo ya sabía que el culo era como algo que había que mostrar. Algo digno de halago. Algo digno de mirar. A partir de que me llegó la pubertad, dejé de sonreír en las fotos. ¿Por qué tenés esa cara? Hola, mi simpatía. ¿Te pasa algo a Melisa que tiene esa cara? ¡Whisky! ¿Qué hacen las chicas atractivas? ¿Cómo hacen para ser atractivas? Siempre, digamos, estuve en los parámetros de lo técnicamente, qué sé yo, de flaca, de rubiecita. Me da mucho miedo parecer como muy artificial. Mira que se pone mucho maquillaje y nada que ver. Me gustaba hacerlas con, tipo, como... Sí, con los pibes. Hacer las cosas de... Pibes. No me gustaba. O sea, pintarme las uñas o... Que las nenas, cuando empiezan a querer yo, es una cosa. ¿Te acuerdas que me decían que yo era re chabón? Yo era re chabón porque era una exactitud. Como que la mina debería estar como... Sí. Al revés. Como muy deseosa. Deliciosa, sí. Ay, qué chico soy yo, no me lo digas más, porque soy un corazón, un corazón. Ay, qué baby sexy sos, no me lo digas más, soy todo tu amor. Ay, qué sexy baby sos, sos todo mi universo, sos todo mi amor. No me lo digas más, no me lo digas más, no me lo digas más.